Música Porque de tal manera, amo Dios al mundo Que nos ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el crea No se pierda, mas tenga vida eterna Tú resucitaste, y te levantaste Para rescatarme, y siempre adorarte Fue a precio de sangre Como me compraste, por tu amor y en gracia Decides restaurarme Fue por tu amor, tu gracia y tu favor Mi embrión vieron tus ojos desde antes de nacer Me miraste, señalaste, me escogiste Me pusiste un nombre nuevo para tu gloria exaltar Y rendirme a ti sin miedo No tengo con que pagarte, ni tampoco expresarte Tu sacrificio por mi, lo que hiciste por mi Estoy agradecido, y vivo ahora en gracia Una paz que inunda mi existir Tú resucitaste, y te levantaste Tú resucitaste, y te levantaste Para rescatarme, para rescatarme Y siempre adorarte Fue a precio de sangre Adorarte, como me compraste Por tu amor y en gracia Decides restaurarme Por este por mi Me haces feliz Nueva criatura soy Y puedo decir Que todo es nuevo En ti todo es perfecto Ya no estoy incompleto Ahora vivo contento Padre no me sueltes Quiero tenerte siempre No voy a ofenderte Deseo amarte Nunca salirme Estar contigo en la eternidad Y junto a ti morar Y vivir una vida de felicidad Tú resucitaste Y te levantaste Para rescatarme Y siempre adorarte Siempre adorarte Fue a precio de sangre Como me compraste Por tu amor y en gracia Decides restaurarme Omnisciente Omnipotente En todo estás presente Eres poderoso Y tu amor es muy grande Incomparable Inigualable Ante todo permaneces fiel Y me salvaste Como no voy a agradecerte Este sacrificio que tú hiciste en la cruz Nos ha dado la entrada Hacia tu presencia Porque aun sin merecerlo Nos salvaste Y más de Chosen Like your next production Y la gloria Siempre será para mi Cristo Si tienes que restaurarme Ambas No No Lo Subtitulado